¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lenta reina! O sea, tú puedes creer, creo que vamos a tener que hacer una serie como de sesenta capítulos, así de, medita, ¿no? Si digo, es una imprugencia. ¡Ay! Ya me está hablando mi tía. ¡Ya! Y te mandó a decir lo que me decía mi mamá, por favor. ¡Ya! Ya me mandaron el recado. ¡Qué fuerte, Dios mío de mi vida! Cuéntame una cosa. ¿Te has caído alguna vez en tu vida? No, pero cuando yo digo caído, no de, ay, un pinche tropezancito, no. Un putazo emocional. ¿Cómo no? ¿Muchas veces o una? ¿Qué o no? Una que otra. Una que otra. A nivel emocional, a nivel del amor, a nivel de tus creencias, o cuál, cuál, cuál han sido los momentos más críticos de tu vida. Mi alcoholismo. Ok. No. Mi alcoholismo, y real, sí me caí, me caí, me caí, me caí y en mi caída, porque yo no sabía lo alcohólica que era. Ok. Y lo mal que la estaba pasando en ese momento. Entonces, un día, obviamente borracha, en mi casa, me caí, estaba hablando por teléfono con una amiga, de Hermosillo, precisamente. Ay, esas sonorentes, man. Una amiga muy querida. Entonces, de pronto me caigo y me pego en la cabeza y, pues, me quedé tirada en el piso, en el baño. Y dije, en la madre. Y ahora, ¿cómo me paro? Me quedé quietecita. Entonces, me paro y quería, pues, verme. Si te vio de la última. Me estaba sobando. Ajá. Entonces, me paro y me echo agua. Entonces, no calculé. Y el grifo, pues, estaba así. Y te diste otro madrazo. Y me dio otro madrazo. Entonces, ya me veo y lo que vi en el espejo. No te gustó. No me gustó. Benditos espejos. ¿Por qué no? De vida. No me encontré. Ok. No me vi. Entonces, me empecé a tocar. Y no era el golpe, porque ya, pues, no, no, no. O sea, sí lo sentí, pero no se veía nada. Y me tocaba la cara. Y dije, ya. Se acabó. Qué belleza. Entonces, lo que veía era bien fuerte, porque yo me trataba de ver mis ojos, encontrarme mi mirada. Estabas borrada. Como si tuviera catarata. ¿Qué era lo que visualizabas en ese momento? Porque físicamente no te estabas mirando. No, bueno, aparte que era un... O sea, no era una borrachera de ese momento, una borrachera. Yo tuve una crisis de... Sí. De tiempo. De tiempo. Que te culminó en esto. Exacto. Entonces... ¿Qué hiciste? Desperté. Y reconocí y dije, yo necesito ayuda. ¿A quién se la pediste? Pedí ayuda. Pues le habló a mi hermana y le dije, me voy a internar. Ok. Necesito ayuda. Entonces mi hermana lloró. Qué valía. Y le dije, soy alcohólica. Y ya, este... Ese es el primer paso, ¿no? El primer paso. Reconocer. Y ya se movilizó mi hermana y todo. Pero ya para esto, antes, un día Monserrat entró a mi camerino y me dijo, ya, yo, ya. Y me di mucho coraje con ella. Dije, ¿y esta mitotera? ¿Qué, qué, qué? Chismosa, metiche. Entonces me di mucho coraje. Porque ¿sabes qué pasa? La gente que de verdad te quiere... Sin duda. Y te dice tus verdades, no te gusta. Pero entonces la gente que no te quiere no te va a decir ninguna verdad. Sí, te sigue la corriente y es más, te lleva a donde no debes de ir. Exacto. Es correcto. Entonces, yo me acuerdo que me enojé mucho con Monserrat porque me dijo que yo estaba enferma, que necesitaba ayuda, que la verdad, ya. Ok. Entonces no solo eso, Monserrat fue y me acusó con un amigo nuestro, con Bernardo Gómez. Y entonces Bernardo es un amigo que amo y me dijo un día, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Dónde está la Yolanda que yo amo? ¿Ya te viste cómo estás? Y me cayó tan gordo. Y dije, no, pinche Monserrat, mi totera, ya le dijo este hombre, me van a correr por su culpa, no es mi amiga, ya no la quiero en mi vida. O sea, pinche vieja, mi totera. Y la verdad, ella me hizo un favor. No, bueno, el más grande. Me hizo el más grande de mi vida. Sin duda. O sea, mi vida. Obligada a amarla de aquí a la eternidad. Sí. De que ya de por de faul lo sientes. De por de faul, sí. Ajá, pero obligada con la verdad, con la autenticidad de un ser humano que te ama. Exacto. Entonces, es lo que no entendemos los que estamos enfermos. Porque cuando alguien te dice, te digo, en primer lugar, no lo reconoces. Porque de pronto uno dice, ay, sí, soy peda, pero pues no tanto. O sea, tampoco, ay, ¿no? Sí, 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 bájenle. Sí, ay, tampoco exageren. Y de pronto así de por eso un pedón. Y dices, bueno, pues no me acuerdo muy bien ayer, pero pues, ay, es normal, ¿no? No pasa nada ya hoy recupero todo. Exacto. Pero sí pasa. Y mucho. Que pasa todo. Sí. Te pasa la vida, te pasa, bueno, y te cobra factura, cañón. Físicamente y emocionalmente. Total. Porque recordar todo lo de hacia atrás, ¿no? Está cañón. Pero fíjate que a mí me pasó esto, que fue bien doloroso, porque pues es todo un, no solo reconocer, yo me interné, más en esa época que me interné era Navidad, después era mi cumpleaños, porque todo eso fue en diciembre. Y ya yo volteaba y veía a mis compañeros de, o sea, ahí de la clínica, y decía, ay, güey, no estoy tan jodida, esto está peor, y ya me consolaba porque era como. Todavía en un poco de negación, ¿no? Claro, sí. En un poco de negación. Yo, ¿qué hago aquí? No, pues tampoco estaba tan mal. Entonces es, tú no por pendejo, pero sí, estás ahí porque tienes que estar. Bueno, pero lo que pasa es que uno tiende a minimizar sus propios conflictos. Y yo creo que es cuando, yo te mencioné algo de trascender en la vida, es cuando tienes esa aceptación absoluta de tus pendejadas. Exacto. No, de tus pendejadas, y cuando yo hablo de pendejadas, no de que porque te caíste o porque te fuiste reventado, no, no, no. Porque lo que estamos hablando es de la verdadera esencia del ser humano y donde tú te estás dando cuenta cómo he pendejeado la vida. ¿Sabes qué? Yo creo que no nos queda claro que es solamente este viaje, ¿no? Entonces no lo sabemos aprovechar. Mira, mis dramas me pueden durar, es como, como, no sé, ¿cuánto te duró a ti el luto? Híjole, mamá, tengo 14 años que soy viuda, me duré dos años horriblemente mal y sigo con, con repercusiones, pero ya trabajadas a otro nivel. Ya trabajadas. Pero mal, 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 dos años. Dos años. Dos años. Exactamente. Clínicamente es sana. Es el tiempo perfecto. Ajá, es sano. Luego hay que trabajar ramalazos, ¿no? Claro. Ramalazos. Pero eso es cuando uno tiene una pérdida de, 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 de un ser querido. Pero cuando tienes una pérdida amorosa, pues también digo, o sea, ¿cuánto tiempo? Si ya no me han mandado un WhatsApp, pues digo, güey, o sea, no. Y sigues pensando conectado en que el güey estará todavía. Ajá. O que te manda un mensaje de, hola, ¿cómo estás? Y tú, sientes que la vida se te va y dices, no, mames, todavía me quiere. Exacto. ¿Cuál me quiere? El tipo ya está con cinco hijos o qué sé yo. Claro, ni se acordó, ni se acordó. Ni se acordó. Porque tú no estabas llorando y cantando José Alfredo Jiménez. O sea, el triste de José José. Sí, claro. Esto ya estaba. Cierto. No, entonces es, depende el tiempo que le quieras ofrecer a esa persona. Es eso. Me dice ya muy práctica. Si hay cosas que me duelen. Claro. Obviamente, tampoco soy insensible, pero soy práctica. ¿Esto funciona? Sí. ¿Esto ya no funciona? ¿Tiene arreglo o no? Lo que sigue. Porque, pues, porque ya no puedo perder más tiempo. Ya lo perdí mucho. No, menos si nacimos en 1945, imagínate. Y él no es aquí. Así no. No, mames, ya no hay manera. O sea, esto que está bien usted. O sea, estas cosas que están bien. Bueno, esta era una mocosa cuando yo andaba dando tu tumbos en la vida. Pero, de verdad, si tú estás hablando de eso, imagínate lo que yo pienso con 100 años antes de Cristo. O sea, realmente es importante los tiempos. Pero, más allá de eso, Yolanda, yo creo que tenemos un compromiso con el camino andado de la juventud de enseñarles que no hay que perder el tiempo en pendejas. Y mira, antes te dije lo del testigo de Jehová, y no es en burla porque no me burlo de ninguna religión. O sea, imagínate qué paciencia para un ser que se despierta todos los días a decir, hoy voy a ir a tocar las puertas y voy a decir que, o sea, no sé. Sí, es un trabajo. Es un trabajo. Tremendo. Impresionante. Tremendo. Y de misericordia y de bondad, ¿eh? Exacto. Porque ahí no hay un resultado económico de nada. O sea, es una relación desde el amor. Exacto. ¿Qué me toco en la puerta? ¿Qué viene a decirme este hombre? Ay, no sé, trae la talaya, trae lo que sea. ¿No? Sí. Está bien, cabrón. Porque si te das cinco minutos reales y valoras su tiempo, ¿y qué es lo que te va a comunicar? Cabrón, igual te pueden caer unos veintes que esto tiene toda la razón. Por eso es importante seguir transmitiendo información porque de una forma u otra a todo mundo nos cae el veinte por algo. Exacto. Y uno nunca sabe en qué momento toca la campana, ¿no? Mira, yo tengo conocidos que me dicen, no, yo te admiro mucho porque ya no tomas y tal y tal, ¿no? Y yo, pues, está bien. Porque, bueno, güey, yo no tomaba como tú. Pero, bueno, ni siquiera te tomas un trago. Y yo, no, gracias. Y al rato, así, la boca hasta acá. Ay, ya sabes, ya dicen, güey, no mames, parece que estoy viendo mi pie izquierdo, ¿viste la película esa? Pero, güey, yo, no sé, hasta hasta el culo. Ya sé. Y le digo, sí, muy cabrón. Pero tú no. No, bueno, tú no. Yo sí estaba muy cabrón, pero tú no. No, tú no. No. Entonces, es muy chistoso porque ya cuando veo las transformaciones y todo, digo, qué bueno que ya no tomo. Gracias a Dios. Y tiene que llegar en el momento que llegó, estuvo perfecto. Y qué bueno que fui alcohólica. Y qué bueno que me interné. Y qué bueno que conocí a esas personas que conocí en mis terapias. Porque uno tenía una historia, la otra, otra y todo. Y dices, todas esas historias, cabrón, hace cuenta que, no sé, que me dijeron. Ey, ahí te van. ¿Quién es una persona en todo este asunto y este crecimiento poderoso que hiciste a través del alcoholismo, de pasar eso? ¿Quién fue una persona que a ti verdaderamente te haya dado algo en este proceso? Mi mamá. Tu madre. Mi mamá. Ok. ¿Tu relación con tu madre hoy? Imagínate qué cabrón. Si tienes un hijo varón, borracho, pues ya el hijo borracho, pero mujer. Sí. Sí, sí, sí. Va a ser bien doloroso. Aparte como madre, pues qué es lo que quiere, es que tus hijos estén bien, que estén sanos, que sean exitosos, que sean tal y tal. Entonces, el alcohol en mi familia era... Dicho. Pues es que todo el mundo es borracho. Pues es que en el norte así es la historia, mi amor. Así, ay, qué calorón. Y ese niño con la caguama. O sea, no mames. Sí, eso es cierto. 48 horas de calor. Dale una caguama, niña. Se te están poniendo el clave, sí, dale. Se va a deshidratar, no. Claro. Se va a deshidratar, dale. Sí. Correcto. Eso es realmente cierto. Pero cuando te ibas a imaginar que la caguama, ¿no? Cuando es una cosa como tan familiar. Exacto. Es una cervecita. Los que no entendieron lo de caguama, es pues darle una cervecita para el calor, porque pues no, se te quita, se te olvida. Mi padre fue alcohólico también. Mi padre fue alcohólico y después cambió toda la... un tipo que nunca fue agresivo, al contrario, era súper encantador y divertido y de lo que tú quieras. Pero a mí me causaba issues eso. Me causaba issues porque era como... Yo, por ejemplo, salgo con un tipo que bebé y lo repelo. Y mira que yo amaba y amo profundamente a mi padre que ya no está con nosotros, pero de verdad... ¿Quién sabe cómo quitar a mi totero? Es que aquí andan de mitoteros todos en mi vida. Todos. Todos andan de mitoteros. Pero realmente sí es importante... o sea, ese tipo de cosas presentes en familia también sirven para hacer crecer. Sin duda. ¿Sabes qué pasa? Yo no digo que sea genético. Es el ejemplo. Sin duda. Si tú estás... no es de... Ay, es que, claro, yo me hice borracha porque mi papá tomaba... No. No. O sea, yo vi que el señor tomaba todos los días y para mí era normal. Entonces tú... pues igual a ti te causó otra... Pero crisis. Exacto. Crisis. Entonces yo no quiero eso. Pero yo decía, pues no es normal. Y tu madre te acompañó en este proceso. Sí. Y te apoyó tremendamente. Y hoy actualmente tu relación con tu mamá como es. Excelente. Maravillosa. Mi mamá ya le digo de cariño perrita. Y es una mujer... A mí me dicen zorrita. Sí. Qué va. Pues yo no sé que me sepan. No tengo ni la menor idea. Zorrita. Pues eso es de cariño perrita, mi mamá. Y este... Pues mi mamá es mi amiga, mi amor. Mi gran, gran amor. Mi mamá tiene una energía o todo esa... No sé, valora toda la vida. Se come una manzana. Por decirte manzana, porque es lo que estoy viendo acá. Y ya les disfruta. O se come de lo que sea. Y te dice, qué rico de tal cosa. Mira qué bonito. Y ahora el amanecer. Y mira el sol. Y mira, no sé qué. Como si estuviera en peyotes. ¿Sí sabes? No sé qué onda. Que todo lo ve bonito. Fíjate qué cabrón. Sí. Que te tienes que meter una droga para ver bonitas las cosas. Pero si de verdad amaras la vida y primero que te quisieras más, dices, cabrón, qué bonito, qué afortunada. Entonces, en este viaje, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Qué chingón. Qué chingón eso. Entonces, mi mamá es una chingona. Mi mamá yo la amo con toda mi alma. Y créeme que... Qué afortunada. Ya lo creo. Mi mamá, sí. Y platicamos todo. Todo lo cuento. Qué difícil de eso, ¿verdad? Y sabes qué, maestra, porque no me juzga. No te juzga. No opina. Correcto. Escucha toda mi letanía. Y calladita. Me veo más bonita. Hija, ajá. Sí. Y tú, ¿qué piensas? ¿Y tú cómo la ves? Digo, acá vamos. Y vine a pedirle el consejo y ya con su... En lugar de dame una respuesta, me da la pregunta. ¿Tú qué piensas? Acerca de todo este rollo que se está manejando de la sexualidad, ¿no? O sea, como... Que todo mundo habla de ella hoy, porque es muy trendy hablar de eso. Pero más allá de eso, a mí no me importa eso. No me importa eso. Me importa qué realmente piensas acerca de la sexualidad. Porque en lo personal tengo algo que tiene mucha información espiritual. Y eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de la sexualidad? Tú, ¿verdad? Pienso que la sexualidad es una intimidad. Y punto. Quien quiera hacer de su cuerpo lo que quiera y lo que elija, ¿no? Retomemos lo que dijo tu mamá. Tú lo elegiste. Es correcto. Es tu responsabilidad y tu intimidad. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero a través de la espiritualidad que te dice. O sea, que te... O sea, eso me parece perfecto porque... Es que tú no amas a... Por ejemplo, tú amas a una mujer, a un hombre, y a mí me parece como que es algo más allá de que... Eso da igual. Seas mujer o seas hombre o seas mujer con mujer y hombre con hombre. Eso da igual. O sea, es amor. Ajá. Eso da igual. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y realmente es un tema que yo respeto muchísimo. Ni me importa, ni me mortifica, ni me mueve el pelo. ¿Nunca te acostaste con una mujer? Nunca. Hasta ahora. Ay. Hasta ahora. No te sé si sí jamás, eh. Reina, pues te estás tardando. ¿Qué pasa? ¿La voluntaria? ¿Qué pasa? Nunca lo he hecho. Pues aquí estamos en cortito. Nunca lo he hecho, mana. Algunos que dicen yo. A ver quién, chicas, para comenzar a ver. Aquí están unas perritas en celo que... Pero bueno. ¿No? Que dicen que sí. Que ya les echamos ojos. Mira, nunca lo he pensado ni nunca... ¿No tienes curiosidad? Pues no como curiosidad. Un besito. Ni un besito, mana. ¿No? Nada. No se presenta. Creo que no le gustó a las chavas. No, pues quién sabe. Bueno. No, creo que no le gustó a las chavas. Y ahorita ya... ¿Por qué nunca? Lenta. ¿Por qué nunca? Y al rato todos... Ha sido mi amor platónico. ¿Qué te parece si lo intentas conmigo? Sí, claro. Bueno, pues que manden su currículum. Uno nunca sabe. Que manden su currículum, su foto. Su foto, por favor. De perfil, por favor. De perfil. Sí. O sea, no. La verdad es que no. Sin filtro. Sin filtro. Ah, por favor. Porque luego ponen unos cueros. Como el Tinder y todas estas cosas. Que ponen unas cosas divinas. Yo nunca he entrado. No, nunca. Ay, Glenda. Nunca. Tú me dijiste que íbamos a netear. Y estás bien mentirosa. Mami, te lo juro que no. ¿Y sabes nomás por qué no lo hago? Ay, no creas que por gemosas. Se te acabó la pila. No, no, porque pues... Glenda Reina, no soy la mamá de Isa. No, pues ¿cómo? ¿Y qué tiene tu...? No, no, no. Me parece como que le voy a joder un poquito la vida a mi hija y no. ¿Y no te la ha jodido? Yo también. Ay, también lo ha jodido. Obvio que sí. Ni modo, hija. Pero no hace sentido. Tu hija va a comprender. ¿Tú crees que comprenda? Sí, si no... Bueno, ahorita lo hago. La mandamos al... Me lo van poniendo, por favor. Mami, paren de sufrir, eh, Isa. ¿No? No, sí tengo esos issues yo con mis hijos, ¿eh? O sea, una vez me dijeron que sí quería hacer una foto encuerada. Y no lo hice. Y era tanto dinero, mana. ¿Por qué no lo hiciste? Con mis hijos otra vez. Qué pendeja, ¿verdad? Así es. Hijita, pues no. Tus hijos son tus hijos. Ya sí, mana. Pero ahí esa cosa de la mamá muy arraigada conmigo. Yo soy madrasa en todos los sentidos. No sé, a lo mejor puede estar mal. Sin duda está mal. Porque a lo mejor hubiera sido divino salir encuerada, ¿sí? Pues claro. A la vida y ganar un chingo de dinero. Y deja tú, deja tú, por Dios, si te sientes segura y padre con tu cuerpo. Eso no es ningún conflicto para mí. A ver, vuélvenle a hablar a Reina. Vamos a organizar este asunto de las fotos de su desnudo. Ya no, ya estoy muy mayor. Eso va a ser años. H. Ay, no, cállense la boca. H, hijo, está acá. ¿No? O no, o que tenga nombre H que me marque y que nos hacemos privadas. Sí, sí. O sea, no está por demás. La hacha es muda. Mi pelo. La hacha es muda. Oye, está bien, pero tú no me estabas entrevistando a mí, yo te estaba entrevistando a ti, chula. Yo le dije claramente que necesitamos un programa de cliente. O sea, ¿cómo por qué? O sea, quizá de las dos. Yolanda y sus mujeres o qué. Aquí está, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Qué opina el público conocedor? ¿Qué poca está Yolanda? Ay, sabía que me iba a tocar. Sabía que me iba a tocar, no me iba a ir invicta, chula. A ver, no te vas a ir invicta hablando de lo abierta que eres. No, totalmente. En lo sexual y todo, que no tiene nada de malo. No, para nada. O sea, no te estoy diciendo, ay, reina, métete un pase. No, estoy diciendo, si el día de mañana, ¿no? Si el día de mañana se te presenta, ¿no? Aquí hay un gran elenco, se te presenta. Una inquietud. Mi amor, yo tengo unos elencos tremendos en mi oficina. Pues ahí está. También. ¿Qué tal, mi hijita? O sea, es la cara, la cara y te amo, profunda. Mira, no lo he hecho nunca ni nunca lo había pensado. Pero, si se presenta, hay promes que lo digo, ¿eh? No, que sí que lo digas, que si no quieres, resérvatelo. ¿No? Cuéntame, yo te animé. Ah, pero aquí sí. Pero aquí sí, mira qué zorra. Ella quiere que yo se lo cuente a ella. Te lo prometo que te llamo. Claro. Te lo prometo que te llamo. Pero hasta el momento no, mi amor. Pues bueno, si lo vives, nos cuentas. Y si haces un menage, pues nos cuentas. A todos nos invitan, a todos nos invitan. Sí, a todos. Mira, pero vea dónde llegó la conversación esta cara. Así que es lista. ¿Por qué? Mira, pero ve la cara que estás haciendo. Mira, chula. Pero ve la cara que estás haciendo. Me encanta lo que estás gozando. ¿Por qué? Porque lo estás gozando, Yolanda Andrade. Lo estoy gozando desde que llegué, ¿no? No pasa nada. La que llegó, llegó. La que llegó primero. Ok. Agradecemos al Hotel Marquise Reforma por todas las facilidades para este padrísimo programa. Y felicidades también por sus veinticinco años. Sí. Gracias. Que sigan muchos más. Hotel Marquise. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Que nos pongan más cuartos aquí, mi vida. Sí, ahora es que va a ser tú de mundo. ¡Haremoot Tree, Hotel Marquise, la reina! Sí. Y al rato, manla. Sí, pétalos y todo. Pétalos y todo, sí. ¿Veinticinco años o veinticinco años? Pues, mi amor, después de esta edad, cualquier cosa puede suceder en la vida, ¿eh? Claro. O sea. ¿Tu debut en el Hotel Marquise? ¡Ah! ¡Queremos las imágenes! ¡Ah! Imagínate con imágenes y todo. Ok. Bueno, mi querida amiga, yo quisiera pasarme una vida chismiendo contigo, pero pues tenemos que acabar. Tenemos que acabar. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Claro, digo, este momento, este momento que, pero pues podemos pasar la vida juntas. Mira. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo te propongo. A ver, venga. Échate el monólogo, las historias. Yo pensé que me ibas a decir otra cosa. Lo otro, lo otro, ya sabes que sí. Te lo pido, te lo recomiendo. Así es. Te amo. Ok. Y te prometo con todo mi corazón que si lo considero y lo llevo a cabo, serás la primera. Qué mala amiga si no, ¿eh? Ay, no. Me voy a sentir. Obvio que no, mi amor. Me voy a sentir. Reina, gracias por invitarme a tu programa. Al contrario. Te felicito yo a ti. Eres una mujer muy exitosa, muy trabajadora. La verdad que sí. O sea, obviamente eres exitosa porque eres bien trabajadora. Gracias, gracias. Digna sonorense. Sonorense, mi amor. Sonorense hermosa. Gracias. Gracias siempre. Gracias a ti. Gracias de verdad. Bendiciones por estar aquí con nosotros. Y yo estoy segura que el público lo va a gozar muchísimo como te he gozado el día de hoy. ¿Presume qué te dijo la doña? Ay, la doña me dijo. Estaba yo vestida así toda de dorado. Y entonces me miraba así. Dijo, hey tú, ven para acá. Y entonces yo fui y le digo, dígame señor. Y así el corazón se me salía porque, maña Félix. Y entonces me dijo, ¿de dónde eres tú? Y yo le dije, sonoren. Tenías que ser. Obvio. Vete de aquí. Ay, pero si la mujer era de allá. Pues mira, maña, entre gitanas nos encontramos. Perro no come perro. No, perro no come perro, mi amor. Perrita no come perrita. Así que muchas gracias, mi niña. Gracias, gracias. Espero invitarte muchas veces. Por favor. Porque no creo que encuentro muchas chingonas, mi reina. Por favor, por favor. Cuando quieras, yo aquí estoy. Gracias, público conocedor, por escucharnos y por vernos. Y muchísimas gracias a ustedes allá que nos ven. Estoy segura que les traeremos muchas sorpresas. Ya está saliendo el teléfono. El debut de reina. El de Hotel Marquís. Estamos. Y es de que nos ha salido al aire. Y es de que nos ha salido al aire. Nos están viendo, por eso llamaron. Mira. Yo que no sabía ese punch que podía tener, mi amor. Que mande la foto. Muchas gracias. Estamos en la próxima viéndonos. Gracias. Bravo. Gracias. Producción. Gracias. Gracias.